Bueno, a la fecha, variado el proyecto, que era la principal obra de ingeniería de Colombia, quizás desde los tiempos del Canal de Panamá, pasados ya ocho años, más, casi nueve años, no conocemos el estudio de diseño del otro proyecto. Simplemente se suspendió, simplemente no era del agrado en ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo, afectaba intereses, no era un problema simplemente técnico, no lo era financiero en ese momento, Colombia podía sustentar la financiación de ese proyecto, afectaba unos intereses. Después de oír al presidente Petro en el Congreso de Infraestructura, es claro que existe una voluntad política con una argumentación financiera que no sabemos si tiene todavía sustento, pero él lo está planteando de esa manera de cambiar la construcción de la primera línea del metro en Bogotá de elevada a una parte subterránea. De acuerdo a la información oficial, hoy el metro en Bogotá tiene un avance general del 17%. Se supone que hay un avance del 80% en el traslado de redes, alrededor de un 40% en la construcción del patio taller en Bosa y hay avances en la construcción de un paso a desnivel que se está construyendo en la calle 72, además de la compra y demolición de predios a lo largo del trazado de esta primera línea. De acuerdo a información que ha entregado el consorcio chino que construye el metro, se supone que el 8 de enero deberían entregar los diseños ya de detalle de cómo sería el metro elevado que se construiría en Bogotá. El metro como está proyectado son 24 kilómetros, 14 estaciones que iría desde Bosa hasta Chapinero, desde el patio taller hasta la 72 con Caracas. Y si todo sale como está proyectado, estaría en funcionamiento en 2028. Hace una semana estuvimos conversando con los concejales Carlos Carrillo y Manuel Sarmiento sobre las implicaciones que tendría el pedido, la solicitud, la intención del presidente Petro de que este metro elevado dé un giro y al menos la parte que está sobre la avenida Caracas sea construida de manera subterránea. Hoy en Planeta Bogotá vamos a conversar con la concejal Lucía Bastidas y con el representante a la Cámara Andrés Forero. Los dos estuvieron en la discusión de este metro elevado y han estado a favor de la construcción de esta primera línea de acuerdo a lo que hoy el presidente Petro no quiere que sea. Ya nos vemos en Planeta Bogotá de Mesa Capital por Canal Capital. Buenas noches, soy Fernando Rojas Parra y como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche les doy la bienvenida aquí a Planeta Bogotá para que conversemos sobre nuestra ciudad y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Como hablamos hace 8 días, estamos en un especial sobre el metro en Bogotá. Ya hablamos sobre las implicaciones del metro subterráneo y hoy tenemos dos invitados que conocen muy bien el proyecto, que lo han estudiado, pero que además conocen la ciudad, la han recorrido, la han estudiado, la han pensado y participaron en las discusiones de esta línea. Concejal, Lucio Bastidas, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, Fernando, un gusto estar aquí en Planeta Bogotá. Representante a la Cámara y ex concejal Andrés Frero, bienvenido y gracias por acompañarnos. Fernando, buenas noches, un saludo para ti, un saludo para mi ex colega y gran amiga, Lucio Bastidas, y para todas las personas que nos ven en este momento. Buenísimo. Entonces, arranquemos. Lucio, tú como concejal de la ciudad, como persona que participó en las discusiones, ¿cómo ves este anuncio, esta solicitud que el presidente Petro hace recurrentemente, no solo a la administración distrital, sino también al consorcio chino, de estudiar la posibilidad de que el metro no sea elevado, sino que sea subterráneo? Bueno, creo que no es momento de destruir en Bogotá y lo que está presentando el presidente Gustavo Petro es destruir la primera línea del metro, que es la única que avanza en Bogotá, pero también destruir el San Juan de Dios, porque son dos temas, proyectos importantes de infraestructura social que le van a servir a los bogotanos que quieren aplazar, que quieren acabar. Por supuesto que es echar para atrás, por supuesto que cuando nosotros nos reunimos con Andrés y con toda la comisión del Congreso y del Consejo, con el gerente de la empresa Metro, con el consorcio chino, con el doctor Gu Yu, nos dijeron, nosotros vamos a hacer un estudio sobre los impactos ambientales y urbanísticos, de qué significa un bajo tierra y qué significa una línea elevada, pero ni ustedes, Empresa Metro, tienen plata, ni el consorcio tampoco, entonces ahí no sabemos qué es lo que van a entregar y qué es lo que van a pedir. Pero sí se puso nuevamente en la agenda pública política que el capricho del presidente Gustavo Petro es no dejar avanzar. El hacer nueve kilómetros bajo tierra en un proyecto que ya está avanzando, que hay un contrato firmado ante el consorcio chino, implicaría por lo menos 5.5 billones de pesos más sin saber los estudios que se requieran. Y lo que nos dijo el doctor Gu Yu ese día es, si no cumplen, pues nosotros tienen que pagarnos una multa, así de simple. Entonces hay un convenio, hay un contrato, se avanza en la primera línea del metro, el patio taller yo he ido en varias oportunidades y está avanzando, la compra de predios también va en un 95% y lo que falta es la gente que tiene problemas jurídicos o que quieren que la misma empresa haga las gestiones, están los predios de las estaciones abandonados y llenos de basura a propósito que deben cuidarla más, pero estamos avanzando en la primera línea del metro. Yo como preocupada desde el Consejo por temas de movilidad, que es lo que nos importa aquí, cómo avanzar en ese tema, pues aprobé la primera línea del metro, se cumplieron con todos los requisitos, crear la empresa metro de la cual fui ponente, hacer vigencias futuras, se cumplieron con los 10 pasos que pedía el cómpense, en su momento se está cumpliendo con la línea de metros y avanza el proyecto. Era una amenaza del candidato Gustavo Petro y hoy en cabeza de su presidencia, pues quiere abortar estos 9 kilómetros y la segunda línea que también la voté, a pesar de que soy crítica de la alcaldesa Claudia López, porque pienso en los proyectos de movilidad, pues en el debate que hicimos en el Congreso de la República, que estuvo Andrés, que convocó el senador David Luna, lo que mandaron fue una cartica donde el viceministro de Hacienda dijo no hay ni un peso y eso tendría que ponerlo el gobierno nacional, dijo no hay ni un peso, pero además el ministro ese día para darle contentillo a la alcaldesa Claudia López le dio una cartica donde van a llevar al CONFIS y al COMPES la segunda línea del metro y no he visto contundentemente a la alcaldesa Claudia López defendiendo la primera línea del metro. Aquí, si no hay plata para la primera línea del metro tampoco va a ir para la segunda, pero lo peor es que no va a haber resultados de movilidad para los bogotanos. Entonces el Consejo y la sensatez debe llevar al presidente Gustavo Petro siga avanzando con el proyecto, siga avanzando con el proyecto, miremos el segundo y piensen, ojalá, en estructurar una tercera línea porque Bogotá no necesita ni una, ni dos, ni tres, sino doce líneas de metro para avanzar en los temas de movilidad de Bogotá. Muy bien. Andrés, ¿usted cómo ve esto? ¿Un capricho? ¿Es un tema de venganza política? ¿Cómo explicar esta posición que tiene hoy el presidente Petro frente a la primera línea del metro y a lo que se ha avanzado? Fernando, pues a mí sí me parece que termina siendo un capricho el señor presidente. Yo entiendo, él fue alcalde de la ciudad, tuvo cuatro años para estructurar muchos proyectos y finalmente ese proyecto particularmente a pesar de lo que él dice y algunos de sus, de algunas de las personas que lo apoyan, pues realmente no estaba listo. Más allá de ese cheque simbólico que había dado Juan Manuel Santos, más allá de los anuncios imbombantes que dio el entonces alcalde Gustavo Petro, le faltaba mucho a ese proyecto. Después vino la administración de Enrique Peñalosa, en ese momento yo era el concejal de Bogotá, fue mi primer periodo, ahí conocí a Lucía Bastidas y efectivamente Enrique Peñalosa, él planteando que era un proyecto que podría representar ahorros en términos financieros para la ciudad y que le iba a permitir hacer otras obras de infraestructura de manera simultánea que complementaran la funcionalidad del metro y que en principio podría demorarse menos, planteó la posibilidad de que fuera un metro elevado. Él planteó eso en la campaña política. Yo en ese momento, en la campaña electoral, yo no hice parte de la campaña de Enrique Peñalosa, yo ese año estaba acompañando a Francisco Santos, que era el candidato a mi partido a la alcaldía y Peñalosa un poco llega a la alcaldía con ese mensaje de que estaba interesado en hacer metro, él obviamente estuvo rodeado de una polémica de que supuestamente se había opuesto al metro, etcétera, etcétera, pues él dijo, yo voy a hacer el metro pero considero que es mejor hacerlo elevado. Él llega, empieza a avanzar, se logra algo que no logró Gustavo Petro durante esos cuatro años que fue la constitución de la empresa metro. Hubo dos intentos para adelantar el tema de las vigencias futuras. Uno que partía de los estudios, me parece, de Gustavo Petro. Eso finalmente se cayó. Yo no voté ese proyecto de acuerdo en su momento, ya después presentó otro y ahí empezó a avanzar. Cuando estábamos discutiendo y entonces yo entiendo y aquí un poco, a mí me parece que es legítimo uno plantear distintas alternativas de trazados, pero antes de que se haga la firma del contrato, Fernando. Yo creo que esas críticas que tiene hoy el presidente Petro las debió haber planteado a través de sus voceros políticos, lo debe haber hecho él como senador de la República, como una de las grandes figuras de la oposición, pero eso siguió adelante, se firmó el contrato y te decía que cuando estábamos discutiendo ese proyecto o algunos de los varios proyectos relacionados con el metro en Bogotá, en el Consejo, yo planteé que a mí también me parecía que se podía evaluar la posibilidad de que parte del trazado se subterranizara, particularmente en la Caracas, pero una vez que ya se avanza y se firma el contrato, yo estoy consciente de que yo ya no puedo tratar, y pues no soy yo el presidente, él es el presidente y él puede un poco por el tema de la cofinanciación plantear esta situación y este nuevo escenario, pero el riesgo que yo veo de que se descarrile el metro es bastante grande y con una particularidad, Fernando, el próximo año lo ha reconocido el propio presidente de la República, va a ser muy difícil en términos económicos para el país y para la ciudad, Bogotá ha estado un poco por encima en términos de recuperación económica post pandemia, gracias a muchas de las obras a las que le dio continuidad a Claudia López, pero que la mayoría fueron estructuradas, financiadas y contratadas durante la administración de Enrique Peñalosa y eso en cierta forma ha ido jalonando esa recuperación económica, una de las grandes apuestas de recuperación, de generación de empleo, de generación de dinámicas de crecimiento en la ciudad es precisamente el metro y a uno sí le da mucho susto de que este capricho del señor presidente que a mi juicio es a destiempo que lo presenta, pues pueda terminar descarrilando esta obra tan importante, él mismo lo reconocía posiblemente en las obras de infraestructura más importantes en el país desde la construcción del canal de Panamá y que se descarrile justo en medio de lo que él reconoce puede ser un año recesivo y aquí coincido con Lucía, yo estuve presente en esa reunión que tuvimos con la subcomisión del metro, del seguimiento al proyecto metro que está constituida por concejales y por representantes a la Cámara, nos reunimos con el señor gerente del metro, nos reunimos con el representante del consorcio chino y básicamente lo que nos dijeron es que no hay un nuevo estudio que implique trabajos de campo, Fernando, que ellos están haciendo una evaluación pero que esa evaluación incluso se la puedan entregar antes de tiempo, ya salió el ministro de transporte a decir que no se la van a entregar el 8 de enero como tú señalabas que coincidía con la fecha en que el consorcio está comprometido y tiene que hacerlo y es donde nos planteó que si no lo hacía iba a recibir multas presentar los estudios de ingeniería de detalle y con esa situación nos dijeron en esa reunión que hacer ese metro elevado subterráneo, subterráneo en algunos de sus segmentos en algunos de los tramos representaría un incremento en los costos ha sido el ministro el que inicialmente planteó que serían 5 billones de pesos adicionales y que adicionalmente se demoraría más en entregarse al punto que en la reunión se habló de que podría entrar en operación primero la segunda línea del metro que la primera si es que se hacían esas modificaciones entonces obviamente eso nos parece preocupante nos parece angustiante vuelvo a decir yo también tenía reparos sobre el diseño pero creo que esos momentos ya pasaron y ahora hay que apostarla que finalmente los bogotanos después de tanto tiempo que hemos estado esperándolo podamos contar con un metro en la ciudad de acuerdo Lucía el cálculo vamos con ese tema de los tiempos porque hay un argumento que puede ser confuso para la ciudadanía y es que el consorcio chino dice que el 8 de enero si pueden antes van a entregar esos diseños de detalle ingeniería de detalle ese no dijeron que antes ese dijeron que es esa fecha es que Huyo ha estado dando entrevistas sobre el tema y entonces tiene nervioso a Huyo si puede entregarlos antes los entre pero ese mismo 8 pues es el día en que se supone que le van a entregar una información al presidente Petro de si eso es posible o no estamos llevando al consorcio a que pueda cometer un error estamos rompiendo las condiciones del contrato que efecto tiene eso que puede estar pasando en este momento para poder continuar con el proceso que viene desarrollándose en la construcción del metro primero yo creo que hubo una agenda oculta porque el presidente Gustavo Petro y su equipo se reunieron con el gobierno chino recuerden que la empresa hace parte del gobierno chino segundo hicieron una reunión ya con el consorcio para el del metro y no invitaron a ninguna autoridad de Bogotá ni siquiera a la alcaldesa Claudia López ya por último dicen que va la alcaldesa Claudia López el ministro y hablan del estudio que pidió Gustavo Petro presidente que pidió es un estudio para analizar entre un metro bajo tierra y un metro elevado las ventajas y desventajas del tema ambiental y urbanístico eso fue lo que nos dijo a nosotros el gerente de la empresa metro y el consorcio chino que era lo que habían pedido otra cosa es que deberían entregar los estudios de detalle la ingeniería de detalle ese día igual la empresa no perdería si usted es la empresa y yo le voy a comprar algo más y puede ser más recursos pues no pierde la ciudad pierde los bogotanos pierde los ciudadanos repito hay un contrato que se firmó de la primera línea bajo de la primera línea del metro que es elevada que tiene unas condiciones técnicas jurídicas económicas financieras donde nosotros en el consejo aprobamos el 30% de las vigencias futuras donde se cumplió con todos los requisitos del COMPES para que se pudiera avanzar donde Juan Manuel Santos le apostó donde Iván Duque le apostó donde el alcalde Enrique Peñalosa le apostó y le metió recursos donde el alcalde Claudia López que lo había demandado le tocó echarse para atrás quitar la demanda y meterse en la primera línea del metro entonces ahora no podemos decir que va a avanzar la segunda línea del metro y vamos a dejar colgada la primera porque si sería como dejar la ciudad en ruinas como está porque es que con el espacio público acabado con las basuras que no recogen que cada esquina es un basurero una recolección de escombros a cielo abierto entonces que va a pasar con Bogotá aquí lo importante repito es la movilidad de los bogotanos si necesitamos primera línea segunda línea avanzar con la 68 con la Cali con la séptima no pasó nada tres años del gobierno de Claudia López aplazaron el cronograma que iba a ser en junio de este año que iba a ser en octubre ahora estamos terminando noviembre y no dicen nada se cayó la licitación del cable el aumento del metro es decir la movilidad de los bogotanos es la que está en veremos y eso está afectando la salud mental de todos los bogotanos y que genere como decía Andrés empleo son las obras de infraestructura social las que dejó Enrique Peñalosa las que están jalonando la economía y entonces tenemos un pot sacado de afán por decreto que no contempla el tema de la vivienda para los bogotanos que arroja a los bogotanos a vivir fuera y fuera de eso la alcaldesa Timorata frente al presidente Gustavo Petro por el capricho de hacer la primera línea bajo tierra 9 kilómetros 5.5 billones que quien pondría porque el contrato es claro el gobierno nacional no el gobierno distrital tampoco pero el presidente ha dicho que si hay que hacer algún ajuste el gobierno financiaría pero no el viceministro dijo que no había recursos claro lo que si viene para que lo tengan claro todos los amigos de Bogotá de planeta Bogotá es que se viene una segunda reforma tributaria que va a ser para los municipios y para los departamentos pero una cosa a propósito de eso Fernando efectivamente como lo decía Lucía en su intervención anterior hubo un debate de control político liderado por el senador David Luna de Cambio Radical en la comisión primera del senado a propósito de la primera línea del metro de Bogotá en esa ocasión él mostró un derecho de petición que le habían respondido desde el ministerio de Hacienda porque un poco cuál ha sido el discurso que ha manejado tanto Gustavo Petro como su ministro de transportes ellos han dicho que si llegara a costar más que además es claro que va a costar más porque lamentablemente algunos de los defensores de la idea de Gustavo Petro han salido a decir que no que eso casi que se va a demorar menos y que va a costar menos eso no es verdad el tema es que hay que cuantificar cuánto de más es que va a costar cuál sobrecosto tendría ese proyecto lo que nos dijeron lo que mostró en ese caso David Luna con un derecho de petición respondido por el ministerio de Hacienda es que ellos no tenían recursos adicionales que se había suscrito un convenio de confinanciación con el distrito y que ahí estaba la plata pero que no había recursos adicionales y vimos que por ejemplo por dar un ejemplo ya se perdieron dos billones de pesos por cuenta del SOAT que pues por ejemplo el presidente hubiera podido tratar de destinar a esto más allá de que yo creo que realmente es muy riesgoso en términos jurídicos Fernando por un lado yo creo que el consorcio puede aprovechar este capricho del presidente para empezar a aplazar tiempos para empezar a presentar incumplimientos etcétera etcétera pero adicionalmente si es que esto llegara a materializarse yo veo que es muy difícil realmente si esto llegara a materializarse creo que los otros oferentes podrían terminar demandando el proceso porque es que había sido con unas condiciones determinadas y ellos participaron de ese proceso licitatorio en unas condiciones determinadas y no puede ser que terminen cambiándolas sobre la marcha entonces a mí me parece que todo esto que se ha planteado vuelvo a decir era legítimo era razonable que se diera un debate sobre el trazado y la forma que iba a tener el metro cuando era oportuno ya creo que esas críticas son extemporáneas creo que con esto que está haciendo el presidente está poniendo en riesgo esa obra que reconoce que es tan importante para la ciudad y para el país puede implicar un sobrecosto significativo que no sabemos quién lo va a costear lo ha dicho el propio Ministerio de Hacienda puede implicar unos retrasos importantes al punto que en esa reunión que tuvimos con el gerente de la empresa metro y con el representante del consorcio chino se dijo que si eso llegara a pasar podría implicar que entrara en operación la segunda línea del metro primero que la primera valga la redundancia y finalmente expone al distrito y expone a la nación a unos líos jurídicos que yo creo que en este momento nadie quiere yo no la traje a pesar de las grandes diferencias políticas que tengo con la alcaldesa también tengo esa chapita que dice metro ya muy bien aquí yo creo que todos queremos el metro aquí hay un tema que queda en el aire y que creo que nos puede ayudar como también a ir precisando y es que el metro y ha salido en varias conversaciones el metro de acuerdo a lo que el presidente Petro cuando era exalcalde y hoy como presidente dice él dejó un proyecto listo para licitación cierto y que se había llegado a un punto de diseño donde ya estaba listo para licitar el metro el metro elevado hace un proceso similar se adjudica pero llevamos más o menos dos años en estudios para definir finalmente los detalles cómo se va a construir digamos no habría no estaban en el mismo punto y en eso sí tiene razón el presidente no ha mentido el presidente y él miente sin ruborizarse permanentemente primero se avanzó en la prefactibilidad en el gobierno de Peñalosa se tuvieron en cuenta por supuesto estudios que había hecho desde el gobierno de Samuel Moreno que se habían hecho para el metro porque Samuel Moreno también ganó con la idea del metro Petro también pero él no avanzó él se dedicó año y medio dos años casi dos años a hablar pero no habían avanzado en lo que era técnicamente entonces lo que hace Peñalosa es tener parte de esos estudios claro que sí asesorarnos de los paisas y recuerde yo estuve con la empresa metro en Medellín con el alcalde Enrique Peñalosa y nos decían no se les ocurra a los bogotanos caer en el mismo error que nosotros tuvimos cuántos años llevamos pagando el metro en Medellín que la gente cree que eso es magia 99 años es que vamos a estar pagando el metro en Medellín lo financiamos todos tuvo sobrecostos tuvo demoras de 20 años y entonces nos decían que no entonces prefactibilidad enero del 2017 factibilidad se da en septiembre del 2017 que es cuando el COMPES revisa los 10 puntos que se debían cumplir de acuerdo a la ley de metros y ese expide el 39 el COMPES 3900 que es un proyecto de la estratégica de acción estratégica de declaratoria de importancia estratégica el 3900 pero se cumplió tanto lo de la ley de metros como los 10 punticos que pedían que era tener lo de perfectabilidad factibilidad estudios ya en lo que estamos ahora que es parte del cronograma es que el estudio de detalles no se dan antes de hacer la contratación sino que es parte de lo que debe hacer el consorcio al que se le asignó el proyecto entonces el presidente Petro en eso se ha mentido muchísimo por su capricho de la primera línea del metro bajo tierra yo creo que deberíamos hacer unos retiros espirituales congresistas concejales y decirle al presidente Gustavo Petro que aquí lo que está en juego es la movilidad de los bogotanos yo no creo que él se haya dado un recorrido por Bogotá en como estamos ahora en el norte en la 80 en la 13 en la cali en la 68 en la séptima no hay zona aquí ya se acabaron las horas pico y las horas valle aquí todo el tiempo estamos en trancón permanentemente y los bogotanos lo que están pidiendo es a gritos oye ya no hagan más discusiones políticas aquí necesitamos es la primera línea del metro que no va a resolver los temas de movilidad por supuesto que no pero que se va avanzando con la 68 con la cali y si estamos en mora en los proyectos de la carrera séptima la calle 13 que también fue una terquedad y que va en ese paquete la calle 13 entonces decía Regiotrán de Occidente va a resolver los temas de la movilidad del occidente se dieron cuenta que el trazado era totalmente diferente que era kilómetros de lejura que estamos pagando parte de lo que va a ser el Regiotrán de Occidente por el amor que tenemos ahora con Cundinamarca pero no pensando en la movilidad de los bogotanos ya te voy a hacer una pregunta sobre eso en la siguiente Andrés cómo ve este tema de los estudios porque básicamente la diferencia está en que yo puedo entregar todo para que se licite y se construya entonces ya hay unos estudios previos y se los entrego al constructor y en el caso del metro lo que se hace es que en el metro elevado lo que se hizo fue entregarle el contrato a un consorcio que tiene que desarrollar los estudios y una vez termine los estudios arranca la construcción y por eso lo decíamos antes realmente lo que ha dicho el presidente y lo que dicen algunos de sus defensores básicamente es que estaba ya listo para que eso saliera adelante y eso no es cierto pues además el presidente ha estado dando información imprecisa por ejemplo sobre los costos del proyecto él dice un proyecto que costaba en el año 2015 o el año 2014 creo que él dice 13 billones de pesos y está costando 34 billones de pesos eso no es verdad en esa misma reunión que tuvimos con el gerente de la empresa metro y con el representante del consorcio chino dijeron eso no es cierto eso son 13.8 billones de pesos que cuesta si es que hubiéramos tenido todos los recursos en el momento pero pues obviamente eso se tiene que financiar y financiado cuesta 22 billones de pesos entonces ¿qué sucedió? para que veas que realmente no estamos en la misma situación que estaba el proyecto de Gustavo Petro Petro no alcanzó a constituir la empresa metro no lo hizo lo único que dejó fue ese machote ahí como de cartón de ese modelo de tren supuestamente pero entonces él no alcanzó a constituir la empresa metro él no alcanzó a lograr la aprobación de vigencias futuras en el consejo de Bogotá no logró suscribir un convenio de cofinanciación con el gobierno nacional lo único fue eso fue un cheque simbólico que firmó con el presidente Juan Manuel Santos pero no logró avanzarlo y no fue solamente con ese proyecto hubo uno que sí dejó firmado por ejemplo y sí dejó contratado que fue el de el metro cable en Ciudad Bolívar que de hecho pues el gobierno de Gustavo de Enrique Pañalosa tuvo que hacer las modificaciones pero en ese caso uno sí tiene que reconocer que eso lo dejó firmado Gustavo Petro como pasó por ejemplo con la arena Bogotá o sea con la arena con el Movistar Arena con el Movistar Arena pero otros proyectos u otros procesos que él dice que ya estaban prácticamente listos eso no es verdad entonces uno es el metro y el otro es por ejemplo el tema de la licitación de las etapas 1 y 2 de Transmilenio que él decía que estaban listas para que fueran completamente eléctricas y eso es completamente falso entonces ahí es donde uno le pide un poco más de honestidad intelectual al presidente de la República más uno le dice oiga usted ya llegó a lo más alto de los logros políticos que pueda tener piense en la ciudad no descarrile esta obra tan importante ya usted tuvo su oportunidad por las razones que haya sido no pudo sacar adelante ese proyecto como usted lo quería ya pasó el momento donde usted podía hacer las críticas oportunamente ahora deje que la ciudad finalmente después de tanta espera pueda contar con esta obra de infraestructura tan importante el tema de financiación estamos hablando antes de entrar al estudio el desbalance que hay entre lo que el presidente dice que valía la obra y lo que vale hoy pero la pregunta alrededor de eso es si el presidente Petro logra modificarlo y que sea subterráneo esta plata adicional que están hablando que valdría más la obra se calcularía con la plata anterior con el dólar anterior o se calcularía con este dólar porque eso tiene una gran diferencia cierto o sea si yo hago el cálculo de lo que tengo que pagar adicional con las tasas y los valores de hace tres cuatro años va a ser una cosa pero hoy me va a valer a cinco mil eso es así o como para que las personas que nos están viendo entiendan cómo funcionan estas negociaciones bueno primero hay que dejar claro que el metro bajo tierra si cuesta más cada kilómetro y son nueve kilómetros lo que están planteando se ha hablado de más o menos cinco puntos cinco billones que ni el gobierno nacional por carta del viceministro de hacienda tendría recursos y bogotá que estamos al tope en el endeudamiento la alcaldesa claudia lópez ha presentado dos cupos de endeudamiento más los recursos para la segunda línea del metro los próximos alcaldes de bogotá tres alcaldes y medio van a estar endeudados y no van a poder hacer absolutamente nada dejar esas claridades segundo si es a precios de hoy son los cambios tiene que ser con base en el dólar de ahora por eso digo en todo caso también el consorcio chino podría ganar porque es que ustedes le iban a decir más trabajo más tiempo pero va a tener más recursos y ellos están son empresarios pero se vendrían las demandas que planteaba también Andrés de los que participaron en ese proceso licitatorio que les cambiaran las reglas de juego en el camino y eso no tiene sentido entonces aquí lo que está claro es que el presidente aunque lo veo en el congreso de infraestructura nuevamente hablando de valores que no son ciertos porque el metro que aprobamos nosotros fue de 12.9 billones de pesos claro que con la financiación que toca hacer con la banca multilateral que puede ser uno de los soportes que tenga la ciudadanía bogotana la banca multilateral porque le puede decir presidente no aquí hay recursos son los únicos frenos que podría tener en este caso porque ni al congreso le está prestando atención y mucho menos a la ciudadanía porque la alcaldesa Claudia López hizo una encuesta que a ella le gusta mucho las encuestas y dijo el 77% de los bogotanos que querían que la primera línea del metro siguiera como estaba entonces yo creo que no están escuchando esas voces entonces 12.9 billones con la financiación y demás es como cuando hacemos un crédito de una casa serían 22 billones lo que costaría con la financiación yo pongo el ejemplo yo hice un crédito de 200 millones de pesos para un apartamento a 5 años y termine pagando 264 millones porque son los intereses que uno paga es lo mismo la financiación que tendría la primera línea del metro pero en los 34 billones yo no sé dónde lo saca que lo que hizo en su alcaldía el último año y medio estaba casi listo para firmar eso no es cierto porque no avanzaron ni en la prefactibilidad ni en la factibilidad ni hubo compes que se cumplieran los requisitos que pide la ley de metros ni absolutamente nada así que está mintiendo el presidente Gustavo Petro yo creo Fernando que tú das un punto muy importante Lucía lo comentó de pasada pero hay que decir que por ejemplo otro proyecto bandera de la alcaldesa Claudia López que era el cable de San Cristóbal se declaró desierta la licitación hace unos meses prácticamente y en parte se debió al incremento tan significativo que ha tenido el dólar durante estos primeros meses de gobierno obviamente yo creo que uno por ejemplo tendría un poco de temor con la segunda línea de metro que en principio todavía no está contratada pero creo que ahí el margen que dejó el gobierno del presidente Duque y la alcaldesa es creo que hasta 5 mil 800 pesos de dólar pero en este caso yo creo que obviamente habría que ajustar a tasas de hoy hay que decir que muchos de los insumos que implica la construcción del metro son importados algunos de ellos habría que revisar si efectivamente si tiene o no tiene un impacto este nuevo dólar post pandémico y post Irene Vélez a eso deberían callar a la ministra Irene Vélez además tenemos un desafío en que no solo es el dólar sino hay un montón de insumos que van a ser importantes para esta construcción que no están la inflación claro que no están tan disponibles como en otro momento y eso va a generar como se han subido los costos de construcción no solamente pero en general muchas cosas han tenido unos incrementos muy importantes entonces yo creo que obviamente eso también tendría que tenerse en cuenta pero yo creo que es bueno volver a aclarar una cosa Fernando y es que yo siento que el gobierno está un poco dando información un poco imprecisa volvemos a repetir Lucía y yo estuvimos en esa reunión lo que va a hacer el consorcio chino es básicamente alguien algo que Lucía usted o yo podríamos hacer y es hacer un análisis súper somero súper sencillo de hacer una comparación entre las afectaciones medioambientales y urbanísticas de los dos tipos de metro y una estimación a ojo de un muy buen cubero de cuál podría ser el costo adicional pero no hay trabajo de campo no hay nada nos dijeron que iban a ser prácticamente dos hojas o sea nada más que eso puede hacerla y dársela al consorcio al presidente y ahí fue y ahí fue y ahí fue y ahí fue Fernando y ahí fue Fernando cuando nos dijeron que eso se lo podían presentar antes pero además nos dijeron que no tenía plata ni la empresa metro ni el consorcio que no implica trabajo de campo adicional realmente no es información nueva o mejor dicho que sea relevante realmente yo creo que ya esto se fue así yo creo que el presidente en lugar de estar tratando de ponerle palos en la rueda con el riesgo de que se descarrile esta obra de infraestructura debería ya abrazarla como lo hizo la alcaldesa Claudia López en su momento que la demandó en campaña después desistió de la campaña después cuando fue electa ya desistió de esa demanda y hoy pues me parece que es lo que debe hacer como alcaldesa de Bogotá pues está apostándole a que finalmente los bogotanos podamos tener metro en la ciudad perfecto vamos a ir a hacer una pausa ya volvemos a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre el metro elevado de la ciudad y las implicaciones que tiene la propuesta del presidente Petro de subterranizar al menos el tramo que va sobre la avenida Caracas volvemos a Planeta Bogotá para seguir conversando sobre el metro de Bogotá para que ustedes en su casa puedan sacar sus conclusiones antes de arrancar con la siguiente pregunta quiero que veamos el mapa del metro que tendría Bogotá desde Bosa hasta la calle 72 el recorrido por la avenida Caracas que es el que el presidente está hablando que se debería o que se podría subterranizar aquí hay una preocupación que ha salido varias veces en las conversaciones y es del portal hasta la 72 yo tengo un camino pero cuando llego a la 72 me estrello con que ya no hay metro yo tengo que bajarme del metro para poderme conectar con Transmilenio hacia Suba hacia la 80 hacia la autopista norte hacia la MQS en este momento no tendríamos una dificultad digamoslo técnica operativa logística de articular eso con el resto de la movilidad en la ciudad no tenemos un tapón en ese lugar en el metro que se va a construir es que lo que han planteado el gerente de la empresa metro y lo que hemos visto en los diseños es ahí en las 72 con Caracas van a ser como una mini estación un pedazo subterráneo donde arrancaría la segunda línea del metro y habría como integración eso es lo que se plantea el ideal es que este metro pudiera ir hasta la 200 por eso le digo no podemos seguir perdiendo tiempo en decir primera línea segunda línea seguramente vamos a tener más líneas subterráneas más líneas bajo tierra más líneas elevadas otras a nivel seguramente que eso de a nivel si es un problema para el urbanismo de Bogotá que es lo que va a pasar querido doctor Andrés y Fernando usted si es doctor en el tema en el tema de región transdeoccidente porque ellos no han querido responder que van a hacer si van a atravesar todo y esto es a nivel que va a pasar que pasa ahí con el urbanismo sabe que pasa se deteriora absolutamente todo el entorno una pregunta dentro de esto antes de hablar con Andrés si en los estudios que en los cálculos que hizo Sistra ellos hicieron una revisión con el metro elevado con los recursos que se tenía que iban desde Bosa hasta la calle 127 sin embargo la decisión que tomó el alcalde Peñalosa fue parar en la calle 72 y utilizar una parte de esos recursos para construir unos pedazos de Transmilenio unos pedazos lo que él llamó las troncales alimentadoras en la ciudad complementarias complementarias pero son pedazos porque no es troncal completo son unos tramos de Transmilenio pero no son la tronca larga que conocemos todos la pregunta ahí es no hay ahí un error en la concepción del metro elevado del exalcalde Peñalosa para poder llevarlo más lejos no por supuesto nosotros queríamos desde el consejo de Bogotá y el alcalde que fuera hasta la 200 como te digo el tema son los recursos porque aquí todo termina siempre en los recursos y se tenían que tomar decisiones para que la gente pueda movilizarse en Bogotá que eso es lo que olvidamos a veces aquí la gente no le importa si la primera línea es bajo tierra elevada o la segunda o la tercera y también hay un discurso de transmifobia en la ciudad que es lo que tiene acabado Transmilenio que hoy se está colando no como dicen las estadísticas el 39% sino mucho más las estaciones no sé si ha ido últimamente a las estaciones todas las estaciones todas las estaciones sin excepción todas las estaciones están con el mobiliario dañado roban se están colando por todas partes o sea el discurso de odio contra Transmilenio esa narrativa de odio contra Transmilenio la estamos viendo en cómo está Transmilenio y la alcaldesa Claudia López hizo esto se cruzó de brazos frente a Transmilenio porque aquí hay que dejar esa discusión si es Transmilenio o es Metro aquí es la multimodalidad y necesitamos seguir moviéndonos y usted lo sabe como experto en los temas de transporte como doctor en los temas de transporte una ciudad como Londres por ejemplo cuántos buses tiene tiene Transmilenio y tiene Metro lo mismo que nos va a pasar aquí todo Metro no aquí necesitamos tener más carril exclusivo menos si por ejemplo porque la gente no se mueve cuando no es carril exclusivo porque se mete en el trancón lo que usted ve con todas las rutas urbanas que la gente conoce como si es que están más en el trancón entonces necesitamos carril exclusivo por eso la 68 por eso la Cali por eso la séptima es un desastre por eso la 13 se necesita y la alcaldesa Claudia López entendió un poquito tarde que se necesitaba la calle 13 y bueno ahí están avanzando ojalá se pueda licitar Andrés usted como ve eso hay un problema operativo en la 72 eso va a llegar a una saturación de ese sector de la ciudad donde la gente que viene en el metro tiene que bajarse para conectarse con los otros transmilenios y la segunda es si el alcalde de Peñalosa no se equivocó en mantener mejor ese trazado elevado hasta la 127 en lugar de parar en la 72 y construir unas troncales unas semitroncales unas troncales parciales unos pedazos de troncales y me parece una pregunta completamente legítima Fernando pero como decía Lucía obviamente los recursos son limitados entonces el alcalde tenía que evaluar porque una cosa que también se planteaba es si efectivamente el metro iba a ser capaz de transportar la cantidad de gente que en principio teóricamente podría transportar el máximo que en teoría tendría eso como capacidad entonces lo que apostó con estas troncales alimentadoras era nutrir precisamente el metro de manera entre comunidades perpendicular al trazado de la línea de tal manera que fueran llegando más que el metro efectivamente fuera como la espina dorsal de esas troncales alimentadoras de tal manera de garantizar esa demanda por los viajes entonces eso fue un poco lo que yo entendí que había planteado el alcalde Enrique Peñarosa por eso en el COMPES se entiende como un todo integral se entiende de manera integral porque era la manera de garantizar que efectivamente se iba a satisfacer la demanda un poco que se esperaba por parte de los eventuales contratantes entonces siento yo que se hizo de esa manera por esa razón entendiendo que había recursos limitados y tratando de garantizar que efectivamente fueran a haber pasajeros suficientes que justificaran la construcción del metro es un poco lo que yo entiendo obviamente uno hubiera querido que sea que fueran un poco más extensas las troncales etcétera pero yo creo que son dos corredores muy importantes que estoy de acuerdo en que más adelante ojalá podamos seguir avanzando pero sí yo creo que se va a crear una situación compleja en la 72 pero hay que recordar que eso está integrado también con el Transmilenio ahí la gente se bajará y fácilmente podrá seguir hacia adelante como ocurre también en otros lugares del mundo donde pues a veces es con bus a veces es entre distintas líneas de metro donde la gente llega a una estación y tiene que bajar varios niveles para poder llegar a otra línea que lo lleve a otro lado y pues la alcaldesa creo yo que ahí de manera acertada el alcalde Peñalosa también había planteado siempre se ha hablado de esa radura que llega hasta Suba más o menos en Gativá la alcaldesa entonces plantea que ahí en la 72 se conecta con Suba porque que sí que por ejemplo ese primer trazado como dice la alcaldesa pues obviamente no tenía en cuenta a Suba en Gativá y aparte del occidente de la ciudad pero ese primer trazado tampoco tiene en cuenta por ejemplo a Usme entonces para poder llegar desde Usme al metro pues uno se tiene que ir por la Caracas para poder para la Hortúa y ahí bajarse de Transmilenio subirse al metro ir hasta la 72 bajarse del metro ahí sería clave la huella cara ahí es clave la huella cara pero cuál era la alternativa no por eso les digo la pregunta está es porque en el estudio de Sistra dice con la plata que usted tiene usted puede hacer ese metro elevado hasta la 127 entonces uno diría por lo menos hay un como un trazado más largo que permite simplificarlo entonces es una duda que está ahí pero la 127 también se nos volvería porque conectaría con su no pero Fernando pero además hay que decir que muchas veces en los estudios los que mostraban es que la gente generalmente va desde el norte desde el occidente desde el sur de la ciudad principalmente al centro entendiendo centro la localidad de la Candelaria naturalmente de Santa Fe incluso Chapinero entonces siento que quizá la demanda también decaía y me acuerdo que había estudios en ese sentido una vez que se pasaba de la 72 hacia el norte entonces yo lo que entiendo es que con esos recursos limitados el alcalde y sus asesores lo que prefirieron fue garantizar un número determinado de pasajeros con estas con estas tú lo decías troncales complementarias y parciales a ir más adelante y que pues no estuviera como interconectado hay otro tema que queda ahí son muchos temas los que todavía nos faltan pero hay un tema sobre este diseño del metro de metro elevado sobre la Caracas que es donde más se ha discutido y es que la construcción va a obligar a que el corredor de Transmilenio los carriles exclusivos de Transmilenio se tienen que correr más o menos nueve metros a cada lado con lo cual pues se ahoga para otro para el tráfico mixto la posibilidad de que puedan circular en la única avenida que atraviesa de norte a sur la parte oriental de la ciudad ustedes ¿cómo ven eso ahí? ¿qué va a pasar con la ciudad? la parte oriental de la ciudad porque la oriental la traballería es la séptima no la única vía la única vía que va desde el sur de Bogotá hasta el norte es la avenida Caracas la avenida Caracas entonces como entre la 72 y la octubre porque la gente esa era una de las condiciones que utilizaban para decir no hacer la séptima es que no es lo mismo la séptima orienta entre la 182 y la Caracas que la 32 entre séptima y Caracas ¿me entiendes? es de los argumentos que utilizan es mucho más lejos ¿si me entiendes? por eso digo oriental para comunicar la ciudad orientalmente tiene que ser la carrera séptima claro yo eso recuerdo esa situación uno veía los perfiles de vía y efectivamente se reducían los carriles de los carros particulares en algunos tramos de la Caracas a solamente un carro por sentido por eso te digo que yo cuando dimos el debate puse de presente esa situación mostré en el debate que estábamos dando en el Consejo de Bogotá lo que me parecía que tenían que revisar que realmente eso pues podía terminar afectando por lo que tú dices es un corredor muy importante finalmente pues aquí no se atendió esa solicitud y se siguió adelante y aquí vuelvo a insistir ya eso uno lo puede criticar en su momento pero pues ya esto está contratado y hay que seguir adelante pero yo tengo la tranquila conciencia de que yo puse de presente esa situación en los debates en el Consejo de Bogotá y por ejemplo eso se une a las preocupaciones que teníamos con el nuevo diseño que tenía la alcaldesa Claudia López a propósito de la troncal de la séptima donde también pasaba eso que tú estás planteando entonces ya no sería solamente la Caracas sino que también la séptima que en algunos trayectos en algunos segmentos incluso ya no tendría ni siquiera viabilidad o movilidad para carro particular en uno de los sentidos si mal no recuerdo era creo en el sentido norte-sur entonces por ejemplo ahí por ejemplo yo por eso también me opuse a lo que estaba planteando la alcaldesa Claudia López porque en el proyecto que tenía inicialmente Enrique Peñalosa no se restringía la modalidad la movilidad en carro particular en esa vía que podía ser alternativa en este sí y yo te digo yo lo planteé en el debate lamentablemente pues no se atendió pero yo creo que ya estamos en un momento en que vuelvo a insistir si nos ponemos a decir mire es que esto pasa esto etcétera pues se puede descargar este proyecto que es tan importante No, pero es que en la séptima no hay nada No, no, no Estamos hablando de la Caracas No, pero yo estoy diciendo que la situación se puede agudizar aún más si Claudia insiste con su proyecto de la séptima porque entonces ya no sería la limitación por la Caracas solamente sino por ese otro corredor tan importante que es verdad que no llega hasta pues avanza pero no conecta de manera tan transversal a la ciudad pero pues sí haría más agudo el problema porque además coincide en parte con esa limitación que se da en la Caracas Claro Sí, sí va a tener claro se limita más el carro particular pero aparte de que cuando estamos pensando en líneas de metros y multimodalidad en el transporte la idea es que de verdad utilicemos el sistema masivo de transporte que es lo que nos está pasando hoy cuando tengamos tanta línea de metro con tantos amores con las motos qué va a pasar con las motos y por dónde van a estar rodando las motos en Bogotá cuando se mueven hoy millón 500 mil motos entonces aquí lo que hay que pensar es soluciones para la mayoría ojalá pudiéramos recuperar Transmilenio desincentivar que la gente se vaya en carro particular o en moto pero eso es todo lo contrario a lo que está pasando el día de hoy La preocupación estaba más como pues hay unos sectores que definitivamente van a estar beneficiados por Transmilenio unos donde estarán el metro y Transmilenio de la mano algunos del SITP pero hay unos sectores de la ciudad que corren el riesgo realmente de quedar ahorcados infartados porque simplemente no hay por dónde moverse ¿Voyacá? no en el corredor que estamos viendo la gente va a tener que irse a la 15 a la 16 a la 17 pero eso no va a dar abasto porque atraviesa pero si va a atravesar la ciudad en carro particular la carrera 30 claro pero si tú miras la 30 va a estar igual la Boyacá va a estar igual entonces hoy la preocupación está en que nosotros como ciudad nosotros mismos estamos ahogando un sector central de la ciudad que va a ser fundamental para el futuro pero bueno primero agradecerles que hayan estado acá muy contento de conversar con ustedes y a ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene un podcast Capital Político que analiza semana a semana la vida política de Colombia de Bogotá y el mundo busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro el área de contenidos sonoros de este sistema gracias por acompañarnos espero que nos volvamos a ver para seguir conversando sobre nuestra ciudad es un gusto estar aquí y con ustedes nos vemos el otro miércoles para seguir conversando sobre nuestra ciudad aquí en Planeta Bogotá ¡Gracias!